Este es un teclado Blaster Key de Creative. Es un sencillo teclado de 49 teclas que se conecta a través del puerto de juegos. Pero actualmente es difícil encontrar este puerto en los ordenadores por la profesión del USB. Por desgracia, muchos adaptadores USB de puertos de juegos no soportan MIDI y no pueden conectarse por otro puerto. Así pues, el destino de este teclado sería acabar en la basura. Pero aún no. Leyendo documentación sobre el puerto de juegos y haciendo unas pruebas, comprobé que el teclado solo necesita tres conexiones del puerto de juegos. En concreto, una toma de 5 voltios, la entrada MIDI y la masa. Así que solo necesitaba conectar la salida MIDI del puerto del teclado a una entrada MIDI y alimentar el teclado con una corriente continua de 5 voltios. El esquema eléctrico sería el siguiente. Las piezas que harían falta son un conector de puerto de juegos DA15 hembra con su carcasa, un conector MIDI de tipo DIN5 también hembra, dos resistencias de 220 ohmios, un poco de cable y un conector para la corriente. Primero se sueldan los cables del conector MIDI, el pin 5 de la entrada MIDI y el pin 2 de la masa y dejaremos el conector bien montado. Ahora soldamos una resistencia al pin 15 del conector del puerto de juegos y la otra resistencia al pin 8. Pero también conectaremos el pin 8 con los pines 1 y 9, ya que son conexiones de corriente. También conectaremos los pines de masa 4 y 5 entre sí. Soldamos el cable de datos de MIDI a la resistencia del pin 15 y el cable de masa de este conector al pin 5, junto con otro cable para la fuente de alimentación. En mi caso desmonté un móvil Nokia para conseguir su conector hembra de corriente, pero se puede comprar un conector cualquiera y un adaptador de corriente por poco dinero. Hice un agujero en la carcasa del puerto de juegos y coloqué el conector en él. De esta forma queda todo integrado en una sola pieza. Ahora sólo queda soldar el conector al puerto, el polo supositivo en la resistencia del pin 8 y el cable de masa en el negativo. Se monta la carcasa y ya está listo el conector. Comprobamos que el teclado funciona con un programa que admite MIDI. Las piezas para el adaptador costaron 4€ y el adaptador USB a MIDI otros 4€. Así que por menos de 10€ este teclado vuelve a la vida y además es compatible con cualquier ordenador con USB. Espero que este tutorial te haya servido de ayuda. Gracias por verlo.